Y hay un procedimiento cosmético muy útil que sirve para las personas que nacieron con cejas muy pequeñas o que constantemente pierden su volumen. O que quieren belleza en sus cejas. En el siguiente reportaje titulado Las cejas perfectas, Karen Falla explica en qué consiste esta técnica y lo que usted debe de saber antes de dar este paso por la belleza. Tú me dijiste que la quieres un poquito ancha, ¿verdad? Entonces vamos a tomar las medidas. El instrumental de Mayra Rodríguez ya está listo en su estudio. Cada implemento que ella usa está destinado a embellecer el rostro de sus clientas, acabar con su baja autoestima y dejarlas felices con un nuevo look. Te da la alusión que son pelitos, que son pelitos de tus cejas. Y realmente es el pigmento que está ahí insertado en la piel. Y el área donde tienes estos espacios solo yo voy a trabajar en la caja de adentro. Ella habla de la técnica cosmética del microblading, un procedimiento que crea la ilusión de cejas naturales. Lucy y Sarai llegaron así, con cejas casi inexistentes. Pero el microblading promete devolverle a sus ojos el marco que necesitan y hacer más cautivadora su mirada. La sesión primero requiere el uso de una crema anestésica y luego se deben de medir diversos aspectos del rostro para que las cejas queden asimétricas. Yo empiezo a medirla desde donde empieza el ojo, a donde sube el arco de la ceja y luego baja y donde termina. Voy a dar otra repasada aquí y ya con eso ya terminamos la ceja. El procedimiento utiliza una cuchilla con múltiples agujas y pigmentos para hacer incisiones en la piel. Poco a poco se va dibujando la ceja, dándole la forma deseada. Ok, hemos terminado con tu ceja. Después de aproximadamente una hora, Lucy y Sarai pueden al fin verse al espejo. Aquí se acabó una etapa de muchas frustraciones. Cuando tenía una fiesta o algo, tenía que ir a un salón a que me estuvieran maquillando o tenía que buscar a alguna persona que me diera forma en las cejas, porque casi no tenía. En muchas ocasiones usaba el fleco y ya me disimulaba un poquito. El procedimiento, afirman, les devuelve un poco de la autoestima que cada mujer necesita. Siento que la mujer necesita algo de vanidad. Cuando miras que algo que no te puedes arreglar bien o algo, pues yo creo que es una frustración también. Te baja la autoestima y todo eso. Algunas personas sangran durante el proceso lo que es normal. Es por eso que se deben de tener en cuenta medidas sanitarias. Tienes que trabajar con guantes, con guantes porque todo es higiénico. Y las navajas son, una vez que haces la navaja, ya la tienes que tirar. El microblading requiere un retoque de cuatro a ocho semanas después de la primera sesión y su efecto dura entre ocho meses a un año. Karen Falla, Noticias Univision 23.